La traición del Kun Agüero a Di María Pese a compartir años y años en la selección argentina, el Kun Agüero en una ocasión traicionó a su compañero de la selección Revelando su punto débil a su entonces compañero Filipe Luis Que recientemente dio una entrevista en donde explicó de qué se trata esto Voy a abrir el corazón y hablar del mayor arrepentimiento de mi carrera Si hay algo de lo que me arrepiento de haber hecho y me gustaría retroceder en el tiempo y no hacerlo, fue contra Di María Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra Real Madrid y Agüero me dijo Filipe, si te acercas a él se perderá, se irá del partido En la primera háblale de su esposa Y llegué y le dije, tu esposa no sé qué Lo mal dije, pronuncié el nombre de su mujer Y ahí me miró, estaba cabizbajo Le gané todo el partido y realmente no tuvo un buen partido Llegué a casa y me arrepentí mucho Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón Después de estas palabras, las redes sociales se hicieron presente Está echando de mala leche a Kun Agüero por recomendar esta técnica en contra de su paisano Demostrando así que en la cancha no hay amigos y que se vale de todo Con tal de sacar alguna ventaja ya sea física o mental a tu rival En su momento esta táctica tal vez fue poco ética Pero logró su cometido de sacar del partido a Di María Y si bien puede verse como una estrategia de mal gusto Lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente se vale de todo en la cancha? ¿Meterte con la familia? ¿Con la esposa? ¿Con cualquier persona que es independiente al mundo del fútbol? ¿Crees que realmente se vale decir cosas en la cancha de este estilo? Déjame tu opinión en los comentarios Deja tu like, suscríbete Y nos vemos en el próximo video